Ok, entonces antes de seguir con cualquier otra cosa Vamos a recordar la definición de sigma álgebra Entonces a ver, rápidamente Ay, algo hice mal, perdón No puedo escribir, un segundo Ya, ok Entonces vamos a recordar la definición de sigma álgebra rápidamente Entonces teníamos un conjunto Tenemos una familia de subconjuntos de X Y entonces decimos que esta sigma es una sigma álgebra en X Si cumple las siguientes tres condiciones La primera era que el vacío estaba en la familia La segunda era que si alguien estaba Entonces su complemento estaba El complemento acuérdense que lo habíamos escrito así Y la última es que si tenías una sucesión Ay, ¿cómo lo había escrito yo? Una sucesión de cosas que están en la sigma álgebra Entonces cuando te tomas la unión de esas cosas También se queda en la sigma álgebra Ok, a ver, hablamos de hecho de varias sigmas álgebras Que, bueno, me dijeron algunos ejemplos Pero ahora quisiera, más que otra cosa Quisiera recordar algunas propiedades fundamentales Que no habíamos recordado antes Y que según yo son importantes para lo que vamos a decir después Bueno, ahorita me explico, ¿no? Espérame un segundo Ajá, me explico A ver, tenemos que Tenemos que, bueno, a ver ¿Cómo lo pondré aquí? Como observaciones triviales, ¿no? A ver, vamos a poner observaciones triviales Una observación trivial Y por eso digo que son triviales Porque de veras son muy fáciles Ustedes me van diciendo si las ven o no las ven Es que el total siempre está en la sigma álgebra Como el vacío está Y su complemento está Pues el total siempre tiene que estar La segunda No lo dice explícitamente Pero si tú te tomas Dos en la sigma álgebra Tú puedes concluir Que es unión, ¿no? O sea, aquí tienes una unión numerable Por supuesto Pero tú puedes concluir Que su unión está, ¿no? O sea, su unión de dos La unión de solamente dos, ¿no? Sí, todo el mundo ve ¿Por qué el dos es cierto, jóvenes? Aunque no está explícitamente en la definición Si nadie me dice nada Yo me sigo, ¿eh? Sí, ¿no? A ver, ¿por qué, Saúl? Ya que dijiste que sí Porque los otros elementos Los completamos con el vacío O sea, tú podías dar una sucesión En que el primero fuera E Creo que eso es lo que me estás diciendo Y el segundo fuera F Y de a partir del tercero Todos fueran el vacío Y esta condición Tres todavía automáticamente Esta condición para esa sucesión Que acabamos de decir, ¿no? Bueno, la otra Es que Las intersecciones también están, ¿no? A ver, si EN es una Es una sucesión De cosas en el sigma álgebra Tú puedes concluir Que la intersección de los EN También está En la sigma álgebra, ¿no? Y esa Si necesitamos decir por qué o no Nada más tiene que contestar Tres Con tres palabras ¿Cuáles son las tres palabras, Saúl? Ya que prendiste tu micrófono ¿Por el complemento? Sí Por el complemento ¿Y qué más? Por el complemento De la unión De EN ¿Y eso cómo se llama? ¿Leyes de Morgan? Exacto Yo quería que me contestaras Por las leyes de Morgan ¿No? O sea, sí No tenemos que decir nada más Ustedes me van diciendo, ¿eh? Y por supuesto Ya que tenemos la condición tres Pues la condición cuatro Este Nos diría que Este La intersección de dos También está, ¿no? Con un argumento más o menos Parecido al que nos dijo Saúl hace rato Este Pues No solamente Este Está una sucesión También Este La intersección de dos, ¿no? Y por supuesto Ya no lo quiero decir Ya no sé si lo quiero decir o no Pero si Si se vale la intersección Para dos Pues también se vale la intersección Para una cantidad Digo, perdón Dije intersección Si se vale la intersección Para dos Pues también se vale Para una cantidad finita ¿No? Eso sí es una inducción Muy fácil Y también Si se vale la unión Para dos También se vale Para una cantidad finita ¿No? ¿Sí está bien? Y entonces Lo que estoy tratando De decir es que O sea Vamos a tratar De decir Como cuáles son Las operaciones Operaciones en la sigma álgebra Operaciones que se pueden hacer O sea Si tú te tomas Dos elementos Puedes unirlos Si te tomas Bueno De hecho Una cantidad finita De elementos Puedes unirlos Entonces A ver Lo voy a tratar De decir De esta manera Están Las uniones numerables Las intersecciones numerables De cosas En la sigma álgebra Las uniones finitas Las intersecciones finitas Y por supuesto Los complementos ¿No? Eso Lo quiero decir Para enfatizar Lo que dijimos La vez pasada Que lo dijimos Muy atorpellado Pero quisiera decirlo Un poquito Con más calma Lo que dijimos La vez pasada Es que Acuérdense La vez pasada Estábamos hablando De que si teníamos Un conjunto Y una familia De subconjuntos De X Entonces llamábamos Al conjunto Sigma F Como la intersección De todas las Sigmas álgebras Que tenían A la familia F Y bueno Eso Por un teorema anterior Era una sigma álgebra Y además Le llamábamos La sigma álgebra Generada por F ¿No? Y Saúl Nos hablaba De los borelianos ¿No? Decíamos Los borelianos Este Pues son La sigma álgebra Generada No sé Que nos dijo Saúl Pero creo que yo Lo Este Lo abrevié un poco O lo puse un poco Más económica Generada por los Intervalos abiertos ¿No? Y entonces A ver Nada más Para refratizar Lo que dijimos La vez pasada Acerca de los borelianos Como los llamó Saúl Que es la sigma álgebra Que es la sigma álgebra Generada por los Intervalos abiertos La única cosa Que debería yo De decir Es este Pues a ver Como qué cosas Hay aquí adentro ¿No? Era lo que estábamos Comentando la última vez Ya les dije Lo dijimos Muy atropellado Por eso Por eso quiero Enfatizarlo Rápidamente Este ¿Qué hay aquí adentro? Pues por las observaciones Triviales Que hicimos En la página siguiente Fíjense que Si están todos Los intervalos Abiertos Automáticamente Están todos Los abiertos ¿No? Porque todos Se pueden ver Como unión Numerable De intervalos Pero bueno Están todos Los abiertos Y si están Todos los abiertos De los reales Están todos Los cerrados ¿No? Por los complementos Y si están Todos los cerrados Están todos Los que se llaman F-sigmas ¿No? Los F-sigmas Son uniones Numerables De abiertos ¿No? Digo, perdón Uniones numerables De cerrados Están todos Los F-sigmas Y si están Todos Los, bueno Están todos los F-sigmas También están Todos los G-delta Porque los G-delta Son uniones Numerables De abiertos ¿No? Y bueno Y así uno puede Seguir jugando Este juego Están todos Los F-sigmas Deltas Los G-deltas Deltas O los G-deltas Sigmas Etcétera Uno va poniendo Intersecciones Y uniones Este Si no han oído Hablar de eso Que no les importe Mucho Seguramente De F-sigmas Y de G-delta Si han oído hablar Este Pero lo importante Es que adentro De esta familia Hay una cosa Bien rica ¿No? De subconjuntos De X O sea Bueno En este caso De los reales De hecho son tantos O sea De veras Hay tantas cosas Que uno se pregunta Si no están Si no está Toda la potencia ¿No? Que o sea Si de verdad Cuando tú generas Esa sigma álgebra Agarras toda la potencia Luego vamos a ver Que no De hecho Es una cosa Importante En la teoría De la medida Por decirlo De alguna manera Este Pero La colección De esta sigma álgebra De los borelianos Este Es muy rica ¿No? Muy rica En subconjuntos Ahora voy a decir Una cosa más Acerca de los borelianos Este Aquí Saúl Creo que nos estaba Hablando de los borelianos De R ¿No? Contéstanos Saúl ¿Nos estás hablando De los borelianos De R o no? Dinos Sí No nos quiere decir Pero uno podría Construir los borelianos En un espacio topológico Ahora yo estoy Estoy pensando Que tú Sabes topología Pero si no sabes topología Este Piensa en espacios métricos Y piensa en las bolas ¿No? Entonces Este Lo voy a decir así Si tú te tomas Un espacio topológico ¿Alguien se va a quejar Cuando diga espacio topológico? Este Díganme Rápido Nomás para saber Pues si sabes Con quién estoy hablando ¿Todo el mundo sabe Que es un espacio topológico? Pregunta Nadie me responde ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, yo sí sabía Que tú sabías Pero Yo he escuchado Pero no Ah, bueno Voy a ponerlo En esta En esta En esta En esta De esta manera Para lo Porque dice Sergio Sergio Antonio Que no sabe Entonces Para los que saben topología Piensen que tenemos Un espacio topológico Para los que no saben topología Pues piensa Que X Es un espacio métrico Que eso se hace saber Y piensa Que tau Es la colección De los abiertos ¿No? Subconjuntos abiertos Acuérdate Que está Este En los espacios métricos Está bien definido Que es un subconjunto abierto ¿No? Son uniones de bolas Entonces Si no sabes que es eso Piénsalo así Pero entonces Uno En este contexto Ya sea como lo pienses así O de De otra manera Uno puede hablar Siempre De la sigma álgebra Generada por la topología O por las uniones De las bolas ¿No? Y entonces Todos estos conceptos De los que estamos hablando Este Tienen sentido No solo para los reales Sino para espacios topológicos ¿No? O sea Si tú te tomas aquí Pues aquí adentro De esta sigma álgebra Van a estar Todos los abiertos Igual que estaban Todos los abiertos De los reales ¿No? Aquí arriba Y van a estar Todos los cerrados Y van a estar Todas las uniones Numerables de abiertos Y van a estar Todas las intersecciones Numerables De Abiertos Que esas son las importantes ¿No? Porque las uniones Numerables de abiertos Vuelven a ser un abierto Pero bueno Están todas las intersecciones Numerables de abiertos Que son los que se llaman G deltas Y están todas las uniones Numerables de abiertos Que son los que se llaman F sigmas ¿No? Y entonces Hay una dualidad aquí Aunque no sé si se acuerdan Que cuando nosotros pensamos En esta familia Estábamos pensando Porque son los que sabemos Medir ¿No? ¿Quién sabe si estos son los que Sepas tú medir? Pero de igual manera Puedes construir Una sigma álgebra Generada por la topología Y a estos se les llaman Y a estos se les llaman Por cierto Pues porque son Más o menos Los mismos que los de arriba Se les llaman Los bole Borelianos Del espacio topológico ¿No? Del espacio topológico O del espacio métrico Si es que estás pensando Y bueno Y tú te preguntas Si para qué sirven Los bolelianos Pues luego vamos a ver Como para qué sirven Pero de hecho En nuestra En nuestro contexto Este Pues son los que se pueden O los que se van a poder medir Pero bueno Ya Este Nos saltamos acá Y entonces a ver Habría que Habría que empezar a decir Notación Entonces Notación Chin Ahí viene Me estoy riendo Porque viene un hombre Que no me gusta nada Y no sé cómo Decírselos a ustedes Si tú tienes un conjunto Y tú tienes Un Una sigma álgebra En ese conjunto Al par X Con la sigma álgebra Se le llama Hay alguien Dígame Si eso existe Se le llama Un espacio Medible Ay por ahí está su ayudante Que onda Jorge Así se le llama en español Si Si espacio medible ¿Verdad? Y cuando la agregas medida Espacio con medida O sea Se puede medir Pero no sabemos cómo Espacio de medida ¿No? Le dicen al otro O espacio con medida Bueno no sé A ver bueno Esta es la anotación Este Y a mí no me gusta Nadita ¿A ustedes no les gusta? Tienen que responder Si sí o no Yo sí lo he dicho ¿Por qué no me gusta? Porque Esto A ver Lo que nos está tratando De decir es Este es un espacio Con una colección De subconjuntos Del espacio Los cuales se pueden medir Y entonces tú dices Ah Pues la pregunta es ¿Y cómo los mides? ¿No? Pues este Entonces Como que tener un espacio Y una sigma álgebra Ya te da chance De Decir Ah pues estos son Los subconjuntos Esta sigma álgebra Son los que probablemente A los que probablemente Les voy a dar una medida O a los que les puedo dar Una medida Como la de Lebeck ¿No? Este Pero la pregunta es ¿Cuál? Pues todavía no vamos a hablar Ni siquiera De que es una medida Pero son los candidatos A tener una medida ¿No? Este Esta sigma álgebra Y entonces Yo voy a Bueno así se le llama No me gusta Porque cuando dices medible Pues te preguntas ¿Y cómo lo vas a medir? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo? Entonces la voy a La voy a este Usar lo menos que yo pueda O sea la voy a usar Cuando me convenga Y cuando no me convenga Voy a decir Tómate un conjunto Con una sigma álgebra Según yo escribo Casi más O sea escribo Más o menos lo mismo Si escribo Conjunto Sigma álgebra Que El par es un espacio medible Si está más o menos claro No sé si Ya los confundí o no Pero lo que está diciendo O sea un espacio medible Es un conjunto Con una colección De subconjuntos Y entonces Esa colección De subconjuntos Como son los que Los candidatos A poder medir ¿No? ¿Por qué son los candidatos A poder medir? Porque resulta Que las medidas Decentes Este Siempre caen Adentro de una sigma álgebra ¿No? También hay medidas Indecentes Pero este Luego hablamos de eso Si más o menos Se entiende la notación Díganme algo Porque O yo soy el único Que se confunde con eso No Si está bien Si O sea que yo soy el único Que se confunde con eso Es lo que me estás diciendo Entonces Espacio medible No es lo mismo Que espaciométrico No Espacio medible Solo es una Familia Con una Un conjunto Con una familia De subconjuntos De X Es que no entiendo ¿Por qué lo quieres comparar Con espacios métricos? Dime No entendí la pregunta ¿Por qué queremos medir? Sí Pero ¿A quién quieres medir? Esa es como la pregunta ¿No? O sea Y además Estás hablando De una medida Que a lo mejor No tiene nada que ver Con la métrica Que a ti te gustaría Que sí tuviera que ver Con la métrica Supongo ¿No? Pero este Porque así pasa En los reales ¿No? Porque Porque Bueno No sé si ya contesté Tu pregunta Angélica Dime Porque ya me quedé Yo confundido Pues Sí O sea En un espacio medible El conjunto Puede ser Pues no sé Muy abstracto ¿No? Sí Bueno Tiene que ser Una sigma álgebra ¿No? Y de hecho No tenemos Muchos ejemplos De sigma álgebras Según recuerdo Los únicos Que me dieron Fueron Las dos triviales Que están por aquí Y bueno Me hablaron De los borelianos Y me hablaron Del espacio muestral De probabilidad ¿No? ¿Y sabes qué es el espacio muestral? ¿Qué pasó? Dime Yo tengo otro Que es medio trivial Bueno No sé si sea correcto ¿Otro ejemplo De sigma álgebra? A ver Dime Sí Pues La La que tiene El vacío Ahí voy ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Tienes con un conjunto Cualquiera? Sí Un conjunto cualquiera Ajá ¿Y cuál es su propuesta De sigma álgebra? Y A Un subconjunto De ese conjunto Ah O sea Empiezas con uno Fijo aquí Supongo que este fijo ¿No? Le voy a poner aquí Fijo ¿Sí o no? Sí Bueno No veo nada Es que mi internet Está muy chapa Pero Que X Sea el conjunto El fijo Y Bueno Grande Ajá Y A Que sea el conjunto El subconjunto de X Que sea fijo Ajá Déjame Los escribo Ya los escribí ¿Y eso sí es una sigma álgebra? Pues yo me imagino que sí ¿No? El vacío está Si algo está Está su complemento ¿Sí? Y si te tomas Una sucesión Pues o podrían ser Vacíos o totales Si está el total Ya está todo Si solo es A Está A Si están estos Esos y el total Si eso es una sigma álgebra ¿Y eso para qué sirve? ¿O de dónde la sacaste? Es medio trivial Ajá Pues Es que me acordé de probabilidad Ah Ajá ¿Y luego? Pues Es que Bueno Ahorita Respondiendo la pregunta de Angélica Pues Una probabilidad No es una métrica Supongo que Una probabilidad Es lo que vamos a llamar Posteriormente Una medida A las Sí De hecho A las probabilidades Se les va a dar una medida ¿No? De hecho Yo iba a decir algo así De ese estilo Yo iba a decir Que si alguien conoce El espacio muestral De probabilidad Y nadie me contestó Ah Sí ¿Y qué se hace Con el espacio muestral De probabilidad? Pues Se construye Su sigma álgebra Y Esos son A esos A los elementos De la sigma álgebra Les llamamos eventos Y esos son los que medimos Con la probabilidad Exacto Esto es una medida Para eso O sea Los La sigma álgebra Son los que te interesa O los que quieres medir ¿No? Y ya les había dicho yo Que una medida decente Siempre debe de estar definida En una sigma álgebra Eso Siempre debe de estar definida En una sigma álgebra Es para que tengas Todas estas O sea Para que puedas medir Todas estas cosas ¿No? O sea Esto que estábamos tratando De decir aquí O sea Que puedas medir Complementos Uniones Etcétera Y este Bueno De una manera decente Todavía no decimos Cómo es la manera decente De medir Y eso A eso lo vamos a definir En este momento ¿No? Y entonces A ver Lo voy a tratar de definir En este momento Este Un espacio de medida Así se dice Jorge ¿Cómo habíamos quedado? Un Medible No Medible Sin medida Y De medida Es con medida Un espacio De medida Ajá Ok Es una tripleta Y eso De es una tripleta Acuérdense Que solo es una Manera Pegante De decir Cuando tú me des Un espacio De medida Me tienes que dar Tres cosas ¿No? Ay Ya casi termino Me tienes que dar Tres cosas Una tripleta Donde Este X es un conjunto ¿No? X es un conjunto A lo mejor Habíamos de ponerlo Así como Con numeritos La primera cosa Que tienes que darme Es un conjunto La segunda cosa Que tienes que darme Es una Sigma álgebra Es Una Sigma Álgebra Para X Por supuesto ¿No? En X Y La tercera cosa Que es la Importante Es la mu ¿No? La mu es la medida O sea Mu Tiene que ser una función Que su dominio Es la sigma álgebra Su codominio Es el intervalo Cero infinito Y acuérdense Que estamos Este Dejando que el infinito Este Este ahí De tal manera Que Este Cumpla las siguientes Dos cosas La primera es Que La medida Del vacío Ay No sé cómo ponerlo Le pondré paréntesis O no Pues le voy a poner paréntesis Y después seguro Me voy a arrepentir Y esa es la primera propiedad Y la segunda propiedad Es que Si tienes Una sucesión Una sucesión En la sigma álgebra Este Una sucesión Ay cómo se escribe De eso Una sucesión De subconjuntos Ajenos Dos a dos Ajenos Dos A dos Se entiende Que son Subconjuntos Ajenos Dos a dos Que si N es distinto De M Entonces N Intersección De M Es el vacío Son subconjuntos Ajenos De esos dos Lo escribí Super mal ¿Los N son Sigma álgebras? ¿Perdón? ¿Los N son Sigma álgebras? ¿También? No Los N son Subconjuntos De la sigma álgebra Ay Conjuntos ya A ver Acuérdate que Lo voy a escribir Por acá abajo No sé dónde En algún lugar Aquí en un Este En un cuadrito Este Acuérdate que La sigma álgebra Es una colección De subconjuntos De X ¿No? O sea Los elementos De la sigma álgebra Son subconjuntos De X O sea Si E Está En la sigma álgebra Entonces Tú puedes decir Que E Es un subconjunto De X Sí Más o menos Ya Aclaré tu duda O no Y entonces Cuando yo Me estoy agarrando Cuando yo me estoy agarrando Una Cuando yo te Cuando yo escribo Este monito Así Que E N Es una Es una Sucesión De cosas En el sigma álgebra Entonces Tú lo que estás pensando Es O sea A ver Lo voy a escribir Por acá otra vez Si E N Con N Corriendo En los naturales Es una colección En la sigma álgebra Lo único que estoy diciendo Es que Para cada número natural Tú Te tomas El N Eso es una cosa En la sigma álgebra Que como dijimos allá Lo voy a poner aquí Entre paréntesis N Es un subconjunto De X Y por lo tanto N No puede ser una sigma álgebra Porque Acuérdate que la sigma álgebra Son cosas Que Sus elementos son Este Subconjuntos De X Ya Ya no sé Ya no sé Que estaba yo escribiendo Así si tienes una Si tienes una Colección De subconjuntos Ajenos Dos a dos Entonces se cumple Que a la hora De que tú Le calculas La medida A la unión Que por cierto Si se la puedes Calcular Porque acuérdate Que si la sucesión Está en la sigma álgebra Entonces La unión Numerable La unión Está También en la sigma álgebra Entonces Si le puedes Calcular A la unión Eso Y eso Tiene que ser igual A la serie Desde que N Está en los naturales O no sé Cómo escriban Ustedes Estos de las series Ahorita decimos Un poquito más De las medidas De los N Ahí está Esa es la definición De un espacio De medida ¿No? Otra vez Lo voy a decir Rápidamente Porque ya hasta a mí Se me olvidó Que era Este Un espacio de medida Es una tripleta Y otra vez Este Cuando te dicen Que es una tripleta Esta es una manera Pedante De decir Cuando tú Me quieras dar Un espacio de medida Me tienes que dar Tres cosas ¿Cuáles? Un conjunto Una sigma álgebra Que es lo que dice El uno y el dos En el conjunto Por supuesto Y la importante Ahorita Porque es la nueva Es la función ¿No? La función Es la que se llama Medida ¿No? De hecho Estas a veces Dicen que es una medida En la sigma álgebra Sigma Y a ver Ahorita Me regreso Un poquito A lo anterior Pero vamos a decir Que cumple esta mu ¿No? La mu cumple Una cosa Que parece súper fácil Es que pues Es una función Que está definida Para cualquier elemento De la sigma álgebra De hecho Sus valores Son números reales Positivos O infinito Bueno Mayores o iguales Que cero O infinito Y la primera cosa Que tiene que cumplir Es que el vacío Este Mide cero Y que si te tomas Una sucesión De subconjuntos Ajenos dos a dos Y eso quiere decir Que de veras Están separados Cada uno de ellos Del resto Calcular la medida De la unión Es solamente Calcular La medida De cada uno De ellos Y sumarlas ¿No? Eso es lo Que está diciendo acá Este Y entonces Por ejemplo Si uno A ver voy a decir Una cosa rápida Nada más Para confundirlos Como yo me confundo Si uno dice Tómate un espacio medible Y luego Tómate una medida Para este espacio medible Es que le estás agregando O sea estás agregando La mu Para esta sigma álgebra ¿Ok? O sea si tengo Un espacio medible Y digo Ah mira Te voy a definir Una medida Para hacer este espacio medible Un espacio de medida Pues tengo que definir Nada más La alfa ¿No? Entonces estos son Lo voy a decir De otra manera Estos son como Los posibles candidatos A tener una medida ¿No? Por decirlo De alguna manera A ver Quédensele viendo La definición Tres segundos Y díganme Si les molesta O no les molesta Alguna cosa De la definición ¿No les molesta nada? La función mu Puede tener Como dominio Un subconjunto Del Cero Infinito No te entendí A ver Como codominio Pues la función Mu puede tener Sí No sé Que me estás preguntando Pero si me estás preguntando Si la función Mu puede tener O sea Puede solo Tomar números reales Como valores Sí Pero no sé Si eso es lo que Me estás preguntando Angelica O sea Que si la función Que hace Al Al espacio medible Un espacio de medida Puede estar definida Para un Subconjunto O sea Un subintervalo De Del cero Como infinito O sea Es que Justamente pensando En esto de prueba Pues Las La función De probabilidad Está definida Del espacio Al cero Uno ¿No? Ah sí 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 Entonces Sí Creo que Sí te respondí Lo que Lo que Lo que creía Este Sí Aquí No tiene por qué Ser ni sobre Ni agarrar Muchos valores Nada más Te importa que agarre Valores aquí Podría agarrar Dos ¿No? Cero y uno Nada más Por ejemplo O podría agarrar Todos los valores ¿No? Este O sea A ver Así como yo lo pienso La medida de Lebeck Que no lo hemos Que no lo hemos Este No la hemos definido Pero uno más o menos Se imagina cómo es Este Bueno La medida de Lebeck En los intervalos Vale la longitud ¿No? Y entonces Esa medida En su sigma álgebra En los borelianos Este Va a agarrar Todos estos valores Incluyendo infinito ¿No? O sea Tú siempre puedes Escoger un intervalo Que tenga Este ¿Cómo se llama? Longitud Lo que tú quieras Entonces En el caso De la medida De Lebeck Este Esta función Va a ser sobre ¿No? Va a agarrar Todos los valores En algunos casos De probabilidad Esta medida Pues va a agarrar Poquitos valores ¿No? Como Tantos eventos Haya O sea No sé cómo lo llaman Los probabilísticos Y si era lo que me estabas Preguntando entonces ¿Verdad Angélica? O sea Podías tomar Muchos Todos Algunos Pues no me importa Lo que me importa Es que cumplan Las dos condiciones De abajo A ver Yo quería que me reclamaran Un poco Que me dijeran Bueno ¿Y qué significa Cuando tienes Infinito? ¿No? Pero ya hemos hablado De eso O sea Si tu medida Este Agarra el valor Infinito Y tú lo quieres Meter adentro De esta suma Pues este Sumar infinito Acuérdense Que siempre da Infinito ¿No? No importa Cómo Cómo sea Y si no tienes Y si Y si aquí adentro De esta serie No hay el valor Infinito Entonces la serie Se suma Como la sabes sumar En los números reales ¿No? O sea Una serie converge Que bueno Además tienes De verdad Una cantidad Infinita De sumandos Una serie converge Pues acuérdense Toma uno Las sumas parciales Y este Y las Y bueno Se va tomando El límite De las sumas parciales ¿No? Supongo que todo el mundo Está más o menos Acostumbrado a eso Y la otra cosa Que quería decir Que ya se me olvidó Ya no sé Que era la otra cosa Que quería decir Hay una cosa importante Que quería decir En ese De ese momento Ah ya me acordé Que quería decir Este Como todas las medidas Son números positivos Como todas las medidas Son números positivos Entonces aquí en realidad No importa el orden ¿No? Porque acuérdense Que una serie Que es absolutamente Bueno Que es Bueno Que es de números positivos Uno la puede ¿Cómo se llama? La puede arreglar De cualquier manera ¿No? Porque uno podría pensar De entrada Que depende De cómo esté Acomodada Esta sucesión Este Te va a decir Si la serie Converge o no Pero no Porque como son Puros números positivos Repito Entonces no importa Cómo los vaya sumando ¿No? La suma es asociable ¿No? ¿Cómo se dice eso? Es conmutativa ¿No? En estos casos O sea No importa el orden En que los pongas Este Esta suma se va Son nada más detallitos Que quería que observaran ¿Alguna pregunta Acerca de lo que acabo de decir O no? Sí Dime Sergio Vamos a Por Ah bueno Yo iba a decir Que lo que dijo Que la suma es conmutativa Es porque Estamos sumando Puros números positivos ¿Verdad? Exactamente Sí O sea No importa el orden ¿No? Cuando tienes Puros números positivos Sí O sea Puedo yo empezar O sea Eso lo digo Porque en algún momento Voy a querer sumar Como yo Como más me convenga En algún momento Muy en el futuro Pero lo quiero decir De una vez ¿Alguien más iba a preguntar algo? Perdón La interés Sí Yo Tiene poquito que ver Con la pregunta De Sergio ¿Esa es la justificación? ¿O hay una justificación Más fuerte De por qué no podemos Cambiar el orden De una serie De sus sumandos? Híjole No sé qué me estás preguntando Saúl Pero voy a tratar De respondértelo Este Sí Este Las series Se comportan raro Y de hecho Hay un Teorema de análisis O de cálculo Que tú Por ejemplo En una serie Que no es Absolutamente Convergente Puedes Arreglar Los términos De tal manera Que la suma Te puede sumar Lo que tú quieras En cierto rango De valores Entonces lo único Que estoy diciendo Es que eso pasa Cuando tienes Positivos y negativos Los puedes arreglar De manera Que sumen Lo que tú quieras Pero en este caso Como Como las Como todas las medidas Son números positivos Este Se cumple Que no importa Cómo los arregles Si la serie converge No importa cómo los arregles Si la serie converge Siempre va a converger A lo mismo ¿Ya te contesté Saúl? ¿O no? Tú dime Sí Sí, sí, sí Gracias Sí Este Y eso se ve Cuando estás viendo Este Pues Este Cosas de series ¿No? De ser absolutamente Convergente Y esas cosas Bueno Y entonces ¿Qué tenemos que hacer En este momento? Díganme jóvenes Si te dan Observaciones triviales Perdón Pues a mí me gustaría Que me dieran unos ejemplos ¿No? A ver ¿Conocen algún espacio De medida? Pues ajá Son los de probabilidad Probabilidad ¿Y cuál es el de probabilidad? Pues si te tomas un Un espacio muestral No, pero Quiero que me lo des Así como yo te lo estoy dando O sea Como yo te lo estoy pidiendo Perdón Quiero que me des un conjunto Quiero que me des Una sigma álgebra Y quiero que me des Una medida Bueno Es que yo también Yo también te podría decir Ah sí ¿Cómo se llama la medida De LV? Que es un espacio De medida El conjunto De los Del 1 al 6 De valores Del 1 al 6 Enteros Conjunto de valores Del 1 al 6 Me dijiste ¿Verdad? Ajá Y la sigma álgebra Pues es el conjunto Potencia 4 5 6 ¿No? La sigma álgebra Ay la sigma álgebra Perdón Sí Tú sí le iba a poner La sigma álgebra Es el conjunto Potencia Que por cierto Ya vimos Que sí es una sigma álgebra ¿No? Ajá Ya tienes 1 y 2 ¿Qué más te falta? Y la medida Pues es la La que probable La que a cada A cada Este Elemento Bueno A cada Conjunto unitario Le asigna La medida La medida Va De aquí A acá Sí 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 Y acá ¿Cómo se define Esa medida? Ah Puede ser la cardinalidad Del conjunto Entre la cardinalidad Del De X O sea Si te agarras Alguien En la sigma O sea Tú te agarras Ay perdón Ay Creo que esta va De hecho Toma valores finitos ¿No? Pero Bueno a ver Entonces ¿Qué me habías dicho? Que si yo me agarro Un subconjunto De X Puedo decir Que la medida De A Es que La cardinalidad De A Entre la cardinalidad De X Entre la cardinalidad De X Y si cumple Con todo lo que Queremos que cumpla Pues vamos viendo ¿No? Ya le habíamos Dicho a Sergio Que este Si era un conjunto Que este Si era una sigma Algebra ¿Qué tiene que pedir? ¿Qué tiene que Decir esto? Pues que la medida Del vacío Si tiene que ser Entonces Pues vamos Vamos lo escribiendo La medida Del vacío Pues si es cero ¿No? Si o no Porque de hecho Es cero sobre seis Que es la medida Del O sea La medida Del vacío El vacío Tienen medidas Digo perdón El vacío Tiene cardinal cero Y entonces La medida Del vacío A ver Mejor lo escribo ¿No? La medida Del vacío Es El cardinal Del vacío Sobre seis Y eso Pues es Cero Sobre seis Que es cero Ya Entonces la Y también La cumple ¿Cuáles faltarían? Pues ver Que la unión De Bueno La Una sucesión ¿Cómo es? Si Te tomas Una sucesión De subconjuntos Ajenos Y quieres ver Que la medida De la unión Es La medida De Bueno Es la suma De las medidas De cada uno ¿Cómo lo ¿Cómo lo Argumentarías? Que sí parece Cierto ¿No? Sí Pero nadie Me ha dicho Cómo lo Argumentarías Pues si son Conjuntos Ajenos De hecho ¿Qué quiere decir De hecho? Ajá Dime 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 No No Como que Lo De charla Porque si son Conjuntos Ajenos Pues no tienen Como ninguno Entonces Solamente Pueden tener Cero Juntos De hecho La unión A ver Vamos Vamos viendo Déjalo Digo rápido Para que Ya nos Vayamos Vayamos De ese ejemplo Ya lo dejemos En pan Este Fíjate que En esta En esta cosa Tú podrías decir Lo siguiente ¿No? Tómate Un subconjunto Bueno No Tómate Una sucesión Perdón Y lo quiero decir Así ahorita Van a ver ¿Por qué? Tómate Una sucesión Este En el sigma En la sigma Algebra ¿No? Que en este caso Es la potencia De X Lo que me estoy diciendo Es tomar una sucesión De subconjuntos De X Además Estos son Ajenos Dos a dos ¿No? Ajenos Dos a dos Y entonces Si son ajenos Dos a dos ¿Cuánto es el cardinal De la unión? La suma De la unión Sí ¿No? Como no los O sea Como no tiene nada En común El cardinal De la unión Es la suma De los cardinales ¿No? Y ya sé que lo estoy poniendo así En este caso Pero Este Pero como son Una cantidad Bueno O sea Esta suma Sí está bien definida Porque de hecho En nuestro ejemplo Particular Este En nuestro ejemplo Particular Tiene seis elementos Y entonces Aquí en esta suma No puede sumar Nada mucho ¿No? No sé si me estoy explicando Pero entonces Ya que uno Tiene esta Esta observación Ya uno más dice Ah pues ¿Cuánto es la medida? Ay de qué Hay que probar La medida De la unión ¿No? La medida De la unión Y entonces Uno diría Ay pues La medida De la unión Es igual A Por definición El cardinal De la unión Este De la unión Entre El cardinal De X ¿No? Así me dijeron Que se definía la medida ¿No? Y por lo que yo acabo De decir allá Esto lo puedo cambiar Por la suma Con N N De Los cardinales Ay de los cardinales De los N Todo dividido Entre Este El cardinal De X ¿No? Y eso Como todos estos son números Positivos Etcétera Yo lo podría escribir Como E1 Por el cardinal De X Más E2 Por el cardinal De X Bla 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 No sé No le voy a poner Nada ahí Que es lo mismo Que la medida De E1 Más la medida De E2 Le voy a poner así Punto, punto, punto Y eso es la suma Con N De los naturales De la medida Digo, perdón Si es la suma De las medidas De los E ¿No? Si, todo el mundo Creía un argumento De como el que acabo De escribir ¿Si o no? A ver, voy a No lo escribí tan bien Porque quiero dejarles Algo de tarea Pero Este Pero a ver En nuestro caso Particular El caso que nos puso Sergio Creo que fue El que Dijo este ejemplo Nuestro conjunto Era finito Nuestra sigma Álgebra De hecho Es un conjunto Finito También Este Esta cosa Pues es Pa Pa Chida Pues es una medida Como él nos dijo Probamos la I Y para probar la 2 Si yo diría Pues si Fíjate que esto Siempre pasa Más en un conjunto Finito Como el que nos Definió Sergio Siempre puedo Descomponer esto Así Al fin y al cabo En esta sucesión No puedo tener tantos Tengo bien poquitos De hecho Lo que estoy tratando De decir en este momento Es que esta serie Aunque la puse Como serie Nomás estoy siendo Payaso Es una suma Finita Y las sumas finitas Las puedo abrir Como dije acá Factorizando el 1 entre X Las puedo abrir La 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 Este Y eso ya lo puedo escribir Como esta serie Pero entonces En realidad me dices No seas payaso Esto no es una serie Esto es una suma finita Y al final de cuentas Pues esto es una suma finita Y lo que estoy diciendo Es que este argumento Pues suena hasta Tedioso hacerlo En su casa No Y era decir Que hueva Porque quieren Que lo hagan en mi casa Pero eso era Porque él nos dio Este ejemplo específico Entonces yo les preguntaría Todo eso que acabamos De decir Jala para cualquier conjunto O sea Si yo quito aquí Conjunto Si yo pongo aquí Conjunto Pues Y si yo pongo P de X Y digo que esta Sea Bueno Aquí dividir entre X Este No sería tan bueno ¿No? Pero si yo quiero poner esto Para un conjunto cualquiera Aquí nada más Pondría el cardinal ¿No? Y pues Se seguiría cumpliendo Que el cardinal del vacío Es cero Y se seguiría cumpliendo Algo por este estilo Oye ¿Me va a contestar o no? Sí Yo digo que sí Jala ¿Tú dices que sí Jala? Yo también ¿No? Yo digo que sí ¿Quién dice que no? ¿Quién vota por qué no? Yo digo que depende De cómo sea X Pues ¿Cómo? O sea ¿Qué te gusta? Si fuera Infinito ¿Cómo Definiría? Ya dije Que no iba a definir O sea Que si X Es un conjunto cualquiera Le iba a quitar yo esto ¿Eh? Nomás iba a decir Que la medida de A Es El cardinal de A Por cierto Si el A es finito Pues tiene bien definido Su cardinal Si A es infinito Pues lo divido Lo Bueno Mu de A Pues le asignas el infinito ¿No? Y bueno Esta sería la nueva medida O sea Sin el X de abajo ¿Ya te contesté Sergio? O me estabas tratando De argumentar Que es que me dijiste Es que no sé Cómo lo definiría Ya estoy siendo más preciso Cómo Lo estoy definiendo La pregunta es Si es un espacio De medida o no Ah bueno Sí 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 Creo que sí ¿Todos creen que sí? Yo digo que sí Sí Bueno Pues ahí lo hacen de tarea A ver si es cierto Que sí O sea Todo esto que dije Así como muy quitado De la pena acá Habría que checarlo bien ¿No? Este Pero ya vieron Entonces Cómo ¿Y este qué? ¿Quién dijo este? Sergio ¿Verdad? ¿Y este qué Sergio? ¿Es un espacio muestral O no es un espacio muestral? Sí Yo estaba pensando En el dado Ah Estabas pensando En el dado Ya Ok Va Y ¿Y la medida Qué significa? Pues ¿Qué tan Qué tan O sea Si Bueno Si lo pensáramos Así como en frecuencia ¿Qué tantas veces De lo que De las que tiramos El dado Podría salir Cierto elemento? No sé Va Este Es que Es que aquí Alguien hablaba Déjame regresarme Un poquito Perdón Alguien hablaba Del espacio muestral De probabilidad Y nunca Nadie me dijo Que es el espacio Muestral De probabilidad Y yo nunca Quise decir Tampoco nada Pero Alguien algún día El espacio muestral Son Todos los eventos Posibles ¿Qué fue lo que Es que en este En este Casio En este caso El espacio muestral Todos los eventos Posibles Es toda la potencia Es que Sergio Que estaba pensando En el dado ¿No? Ajá Como una Sabiendo el dado Pero igual Depende de Cómo sea El experimento O sea Cómo van a ser Esas familias De subconjuntos Y eso siempre Es una sigma álgebra Del espacio muestral Nomás porque Alguien me dijo Que eso era Una sigma álgebra Y yo no me han dicho Por qué Yo lo que es Sigma álgebra Es la potencia ¿No? Del espacio muestral Igual ¿Siempre es la potencia? Bueno No estamos en un curso De probas Es que No se preocupen Pero Es que A ustedes les pareció Un ejemplo ¿Cómo se llama? Este Un ejemplo Como Natural De sigma álgebra A ver Este Antes de De irme Quisiera decir Un par de cosas Como En las pasadas ¿No? Este Ay Como en las pasadas Este Cosas triviales No sé Si alguien Este Bueno A ver Como Chin Es que ya no sé Si quiero Repetir la definición De Espacio de medida Y después decir Cosas triviales Acerca de ella O sea Cosas que no están escritas En la definición Pero que se ven Automáticamente Que si se cumplen A ver Las voy escribiendo Y me van diciendo Si Todo el mundo Las ve muy claras O tenemos que decir Algo al respecto De ellas ¿No? Ay chino Quería hacer eso Este A ver Lo voy a poner por acá En una nueva página Este A ver Esta es la definición De un espacio De medida Este Ahí está Nada más la quiero poner A ver Voy a poner así Como propiedades Tribiales ¿No? Observaciones Tribiales De la definición Me van diciendo Si todo va bien O no A ver La primera La primera La primera es que Pues Si E Y F Están Ay no lo quiero escribir Si E y F Están en la sigma Álgebra Este Entonces Y Perdón Y son ajenos Y son ajenos Entonces Pues la medida De E Unión F Es la medida De E Más la medida De F Si todo el mundo Eso Como dijo Nos dijo Saúl hace rato ¿No? Ay no los quiero llamar Y no sé Cómo les llamaré Ay perdón No quiero tampoco borrar Esto Los voy a llamar como Y Roma Uno Romano Ahí está Este Eso es lo que nos dijo Saúl Ah pues si tienes dos Pues lo puedes poner El vacío Como el tercero El cuarto El quinto Y este Dos Dos Y me da automáticamente Esta observación Tribial ¿No? La segunda observación Trivial Que espero que todo el mundo Sepa cómo se hace Es que si E Y F Pertenecen a la sigma Álgebra Y E Está contenido En F Entonces La medida De E Es más chiquita O igual Que la medida De F ¿Alguien me puede decir Por qué es cierto eso? Pues porque de conjunto Vemos que La imagen inversa Respeta Tensiones No sé qué tiene que ver Con la imagen inversa Porque La medida De F Es igual A la medida De E Unión Que diga más La medida De F Sin E ¿No? Y la medida De F Sin E Si está En la sigma Álgebra Sí Porque es El complemento De E Intersección F Y eso lo pusimos En nuestras observaciones Triviales ¿O no? No Creo que no Creo que no ¿Verdad? De hecho Yo sí quería hacer esa Yo sí quería hacer esa ¿No? Que ¿Qué me dijiste? Ah sí A ver Lo voy a poner Como una observación Trivial acá Lo que me dijiste Es que Si tienes dos elementos E y F Están en la sigma Álgebra Entonces uno puede Concluir Que E Menos F Está en la sigma Álgebra ¿No? Y eso nada más Es porque Como me dijiste E menos F Es lo mismo Que E Intersectado Con X Menos F ¿No? Y si F Está en la sigma Álgebra Entonces su complemento Está Y si su complemento Está Y E Está Entonces la intersección Está Y entonces Eso es E Unión F ¿No? Ese sí lo quería poner No sé por qué no lo puse En mi subservación Pero bueno Regresando acá Este Sí ¿No? Yo puse aquí un dibujo Si tenemos E y F Entonces la medida de F Por lo que acabamos de decir Es que Lo voy a poner así Con colorcitos aquí Este Pues E Lo puedo medir ¿No? Y al complemento También lo puedo medir O sea X Menos E Y eso son Digo perdón A E Menos F Ay A F Menos E Y esos son dos ajenos Que existan en la sigma Álgebra ¿No? Y entonces La medida de F Es la ¿Cómo se llama? La suma de esos dos ajenos Y Entonces la medida de E Es La medida de F Es La medida de E Más Lo que mira este cachito Que podría medir cero Pero Pero eso es otra historia Y por eso es menor o igual ¿Todo el mundo queda claro con el dibujo? ¿O ya tengo que decir algo más? Díganme Sí Está bien Sí Ahora voy a poner aquí abajo Porque ya me voy a Ahí muere ¿No? Ahí terminamos la clase La medida de F Es Exactamente La medida de E Más la medida De E De F Menos 1 De F Menos 1 Que ya dijimos que ambos son medibles Y como este Como el segundo es un número más grande Mayor o igual que cero Entonces Esto se cumple ¿No? Es más Mayor o igual Bueno ya Dije que ya nos íbamos Dejo de grabar Este No alcancé a decir todas las observaciones triviales que quería decir No sé por qué Pero Este Nos vemos ahí Miércoles ¿Va? Cuídense mucho No sé por qué No sé por qué No sé por qué